En Buenos Aires yo te piso, vos me pisás y nos preguntamos qué mirás y qué mirás a mi novia y qué te pasa se derrumban los edificios y en el balcón de la tribu Pablo Grimhott dice Amor uniendo orillas Bienvenido Pablo Es solo que cuando estoy cansado y no hay un planeta que se interponga entre el ruido y el mar que deje girar ruleta me cuesta comprender sacar de mí lo que sé lo que mi alma desea tanto esta primavera Es claro que cuando estás cansada y no hubo una fiesta yo solo te puedo decir que así no somos lo que tal vez vos te pensaste vida cierta que era cuestión de fe y que tus maneras despiertas hacen que yo me divierta hay que cantar hay que soltar la receta es claro que si hay amor no hay tanta vuelta solo que vos no ves la historia completa no solo crece la flor en las macetas no solo crece la flor en las macetas no solo crece la flor en las macetas Te diga que no hay manera, que si hubiera sido ayer o anteayer, quizá la puesta de sol no sería traicionera. Tus pies pisaban el barro y entre tanto desgarro siento yo por vez primera. Hay que cantar, hay que soltar la receta, es claro que si hay amor no hay tanta vuelta. Solo que vos no ves la historia completa, no solo crece la flor en las macetas.